ya que estamos me habían preguntado también por carol y si todavía él piensa qué pasa vamos a preguntar claramente piensa en carol y claramente piensa en eso como la mujer que tendría que haber sido para él totalmente piensa en ello total y absolutamente sin ninguna duda vamos a ver carol ship con él carol ship en san anual bueno pero sí ya creo que lo tiene superado o sea si no quiere decir que no piense que no mire el pasado pero ya es algo que para ella está superado no como no para él vamos a ver quiero preguntar si este hijo es de anual como puse la cigüeña como denominador vamos a ver qué sale porque por las veces se dicen tantas cosas algunas la verdad que bueno acá hay un secreto no puede ser un análisis ay dios sí aparentemente sí es de él y acá hay un compromiso que está truncado si había un compromiso yo pregunté si la criatura es de él pero acá me sale también un compromiso trunco que se acaba aparentemente sí acá en el pasado podría hablar de un engaño un secreto pero bueno es algo que está que está ahí está creciendo la verdad es que habría que ver yo voy a tirar así voy a preguntar de nuevo aparentemente pareciera que sí aparentemente pareciera que el hijo sigue y yo creo que esto provocó una pelea tremenda entre ellos que Jailene no lo quiere dejar pero es como que está empecinada en formar una familia con él y que y que a la larga se va a terminar rompiendo eso y esta noticia le cayó creo que como un balde de agua fría la pelea realmente marca una pelea no muy brava muy brava pero y marca engaños por todos lados yo no sé qué es lo que pasa no sé de cuánto está esta chica no me gusta este esta carta no sé de cuánto está y lo que no me gusta tampoco acá es este diablo después de la justicia yo la verdad es que yo sé que dijeron que es un 100% de él que se hicieron una que hicieron una un estudio genético yo la verdad es que tengo dudas honestamente lo digo tengo mis dudas que ese hijo se debe ver voy a preguntar una vez más bueno no me tendría por qué aparecer el diablo acá también puede significar las acciones que está haciendo él pero aparentemente dirían que sí yo me queda un dejo de duda pero aparentemente dirían que sí porque yo saqué el denominador también de de la cigüeña lo voy a volver a sacar y lo voy a volver a tirar 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 o sea me está saliendo la cruz después de la cigüeña y me salió la muerte con el embarazo o sea qué sé yo no sé no es un por ahí un lindo augurio de ese embarazo por ahí venga con complicaciones aparentemente habla de que es de él aparentemente puede ser que todos hacen años que se vean todas las cosas que hizo él también a mí no sé por qué me quedo un dejo de duda pero un dejo bueno yo termino acá el video la verdad es que me queda una duda